¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a hacer un nuevo video de análisis de baterista. Vamos a revisar nuevamente su canal, sus videos, con quien ha tocado, incluso vamos a ver si podemos... Esto me da mucho miedo, pero espero no me lo vayan a tomar mal, ya que no tengo yo el nivel que tiene este maestro. Pero vamos a intentar ver qué es lo que hace en la batería. Pues estoy hablando, como ya vieron ustedes aquí abajito en el título, del maestro Álvaro López. La verdad es que es uno de los bateristas más, más pesados que hay en México. Bueno, vamos a ir revisando poco a poco todo eso, vamos a ver con quién toca sus videos, técnica, de todo, todo, todo. Englobar, en un pequeño video, algo de lo que hace el maestro. Así que vamos a revisarlo. Pues bueno amigos, no sin recordarles, suscríbanse al canal, a mi canal Hugo Cerecero. Síganos en todas las redes sociales, Instagram y Facebook. Suscríbanse, es gratis. La verdad es que estamos subiendo covercitos para los que son nuevos y no nos ubican. Hacemos covers, clases, tutoriales, análisis, de todo. Todo lo que tenga que ver con la música y nuestro instrumento favorito que es la batería. A veces también subo algo de bajo por si les interesa. Hay mucha gente que también me sigue por bajo, entonces espero y les sea útil. Pues bueno, vamos a empezar un poco con la historia del maestro Álvarez. Álvarez, perdón, al maestro Álvaro. Ahorita encontré aquí su página oficial. Baterista reconocido hasta productor galardonado. Es un productor musical también. Es lo que estaba viendo que tiene mucho conocimiento sobre producción musical. Ahorita vamos a ver si podemos alcanzar a ver un video. Nos ha dejado disfrutar en estos 30 años de ministerio proyectos de excelencia, humildad y reconocimiento a Jesucristo. Es un baterista cristiano, como pueden ver, pero alternado con artistas top, artistas grandes. Ha sido nominado al Grammy Latino, muy bien, y ganador en tres ocasiones de los premios ARPA. Pues de nuevo vamos a ver con quién alternado en el medio musical, que la verdad, solo con mencionarles uno, van a saber que es un baterista muy, muy pesado. Bueno, pues él estuvo tocando un tiempo con Luis Miguel, en 1987. También alternado con Emanuel, José José, Marco Antonio Muniz, Lucero, Daniela Romo, Yuri, Amanda Miguel, Juan Gabriel, Pedro Vargas, Menudo. Bueno, incluso ha tocado también con Abraham Laborieros. Que no vi que Abraham Laborieros es uno de los mejores bajistas del mundo. Se dice que es el bajista más grabado en todo el mundo, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es que Álvaro López ha sido llamado a todo este tipo de proyectos? Una de sus bandas al inicio fue Torrefuerte, y después hizo sus proyectos propios, que es la banda que muchos de ustedes conocen, que es Rescue Band. Pues vean, aquí patrocinado por Yamaha, Siljan, y me parece que también estuvo tocando con Roland, y por ahí otras marcas, evidentemente. Yo recuerdo alguna vez, me tocó verlo en un evento de Yamaha, si no mal recuerdo. Estuvieron otros bateristas, pero me acuerdo que sí me tocó ver ahí al Maestro Álvaro. Y bueno, también ya para que te voltee a ver una marca como Siljan, es por algo, ¿no? Me parece que aquí en México Siljan, ahorita solo está también Alex Gómez, también véanlo. Bueno, ustedes lo conocen, evidentemente. Vean, pues estas son las discografías que ha grabado el Maestro, tanto de su banda personal, este... Ah, mira, aquí hay una portadita en el metro, está chida. Altavoz, este... Torrefuerte, la que les mencionaba. Pues está muy, muy chido, ya lleva varias producciones. Y pues bueno, vamos a revisar algo de sus videos. Evidentemente también el Maestro tiene ahí Facebook, tiene YouTube, para que lo sigan. La verdad es que se los recomiendo demasiado, van a aprender mucho. También tiene algunos pequeños, como clases, tutoriales, como tips para desarrollo, ¿no? Aunque siento que los tiene ya muy elevados, me refiero al nivel, ¿no? Creo que no son clases tan adaptadas para un músico que va iniciando o alguien que no tiene tanto nivel. Porque sí, estuve viendo algunos de sus videos. Y pues te enseña algo que ya deberías de tener, de cierta forma, en concepto, en ti. Y sí está un poco complicado, ¿no? Pues bien, vamos a checar aquí un nuevo proyecto Hericom. Vamos a ver. Vamos a ver tantito. ¿Qué tal la presentación que nos da el Maestro a su canal, eh? Lo que les mencionaba, digo, evidentemente, el Maestro no se dedica de lleno a YouTube, obviamente. Él tiene proyectos más grandes, que se dedica más al estudio, a producir y demás, ¿no? Pero también nos comparte muchísimas cosas. Vean, aquí vamos a revisar más o menos también, siempre hacemos este tipo de análisis. Entonces, checar su canal, cuenta con 24,300 suscriptores. Muy, muy buenos, evidentemente. Tiene alrededor de 5 millones de vistas en todos sus videos. Que siento que para él es como poco, ¿no? Porque les menciono en su canal de Spotty y toda la música que él toca y que ha hecho, pues se oye a millones de personas, ¿no? Pero bueno, les digo, no es equitativo tampoco. Si en Facebook tienes un millón y en YouTube tengas mil, eso puede pasar, ¿no? Como les digo, también es orador, da muchos mensajes de vida, muchos mensajes sobre la palabra. Pero entre ellos, pues vamos a revisar un poco sobre lo que toca el maestro y su técnica, ¿no? ¿Cuál es el más popular del maestro? Nueva vida con medio millón. Vamos a ver un poquito de este video. Que me parece que es la banda completa. Sí, Rescue Band. Ah, ya trabaja con DW. Realty. Vean, como les mencionaba el maestro, pues trae un set completamente de Zilyan. Por aquí trae un Shaina, me parece que ese es 12. Este K suena increíble también. Me gustan mucho estos effects. Un Ride K de la campana brillante. Sus Splash. Este ha de ser también como un 10 o 12. Y el Splash 8, me parece. Y, bueno, sus Crash es 2. Es 18, ¿no? Unos hats chicos. Me parece que son 13. No usa medidas tan grandes. Y Evans en general, ¿no? Evans también es lo que les decía. ¿Qué sonido saca Evans? La particularidad de muchos de los proyectos del maestro es que son los obligados. Estos son fundamentales para ellos. Digo, no en toda la música se usa tanto los obligados como tal. Un obligados como para que todos los instrumentos hagan... Y sigan tocando, ¿no? Y eso me gusta mucho en estos proyectos porque hacen que se vea también el virtuosismo de los músicos. Porque no hay un solo músico que vea que esté haciendo algo muy sencillo, ¿no? Como notitas al aire. No, todos están haciendo figuras y demás cosas, ¿no? La verdad es que es música muy compleja. Pero muy rica también. ¿Vieron? Qué buen sonido le saca esa batería. Una TW. Vamos a checar otro de los videos. Como que todo el concierto lo estuvo fallando Linear al maestro, ¿verdad? Este... Suele traer un set muy grande en vivo. Y bueno, la producción que hay detrás también está enorme, ¿no? Le gusta hacer mucho cruce de brazos. Tiene un nombre a esta técnica, disculpen que no recuerde. Pero le encanta demasiado. Siempre está cruzando brazos, ¿no? Siempre está haciéndolo. A lo que me refiero con esto, no hago ni la mitad de la velocidad del señor. Pero a lo que me refiero es que le gusta jugar con movimientos de manos. Evidentemente no me salió como tal. Pero son tips que te da el maestro que lucen mucho, suenan bien y te van a desarrollar mucha velocidad, ¿no? La verdad es que hacer este tipo de ejercicios también jueguen ustedes en casa. Al jugar, al pasar las manos sobre los toms, etc. Cruce. Y pues a veces la verdad es que también como baterista pues te encanta que te vean, ¿no? Que digan, ah, no más, ¿qué tal? Otra cosa que hace el maestro en sus remates son muchos remates de grupos de cinco. Hace muchísimos dobles también remates. O sea, siempre va haciendo dobles. Si se fijan mucho en la tarola, le gusta demasiado hacer ese tipo de redobles. Algo de lo que también veo mucho que hace es que cuando lleva un ritmo con sus segundos hats o el ride, mete mucho la mano izquierda en el otro height. Un ritmo sencillo. Juega mucho con los fraseos. Esto lo puedes trabajar un poco con los paradíos. Ojo, este ejercicio no se lo vi a Álvaro, pero evidentemente es algo de lo que puede hacer o de lo que puede jugar con las frases. Tiene muy, 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 muchísimo vocabulario, pero sabe cómo alternarlo o combinarlo para que no se oiga siempre los mismos remates, ¿no? También le gusta usar un poquito el doble pedal. Ahí tiene un DW1 de 1000. En este creo que es donde les menciono que da una pequeña explicación en cuestión de producción. No hace tanto orientación, no hace tanto arreglo, no hace tanto adorno. Solamente la base de ciano, los drums, el chiquero bajo y la melodía. Esta es la base. Este es lo básico. Yo después de ahí empiezo como a vestirlo, como a hacer una intro. Entonces se me ocurrió que hacer una intro con un pequeño solo MUG, después empezar con una línea de guitarra y empezar al verso. El MUG es uno de los sintetizadores ya de los más viejos, de los pioneros, que da un sonido así increíble, bueno, obviamente todavía existen. Estos son de Roland, me parece. Vean, sí se carga su buen equipo ahí. Tiene unas Genelec de monitores, dos pares de Yamaha. Hasta atrás ahí le alcanzo a ver un preamplificador Avalon. En algún momento tuve uno, desgraciadamente tuve que venderlo por cuestiones económicas. Tiene, ah, miren, tiene su lamparita de lava, como yo. Vean la calidad del proyecto de la música. Bueno, aquí es, te les digo, tiene videos de todo tipo. Qué bueno que compartas este tipo también de experiencias, de cómo produce, porque les va a enriquecer demasiado también el oído. El saber distinguir o distribuir en una canción todos los instrumentos les va a ayudar mucho. Fíjense eso, hagan mucho ese ejercicio. Pónganse enfrente de unas bucinas o en sus propios audífonos. Oigan una canción y empiezan a distribuir todos los instrumentos por donde están ubicados, ¿no? Por ejemplo, ahorita la batería la sentía aquí, la tarola, ¿no? Casi me pegaba aquí. O sea, se siente muy presente, pero cuando entra la voz, como que la manda para atrás nuevamente. O sea, es un juego de producción ahí muy compleja. Y bueno, pues los cintes todo está por acá, guitarras casi por este centro. El bajo también casi siempre lo maneja al centro. No están tan presentes los bajos en estas canciones. Algo que me llamó mucho el ensayo de Álvaro. Vamos a ver. ¿Dónde consigue estos músicos tan pesados? Bien, vamos a seguir viendo un poquito. Y ahora más para finalizar, señor Kiko Cibrián, gran, gran productor. Y me parece también, ah, miren, David López es su hijo. Tiene muchísima técnica similar. Algo que vi, yo cuando empecé, uno de los que más veía videos era sobre Dave Weckle. Obviamente ustedes conocen a Dave Weckle. Que curiosamente en un evento de Yamaha que también tocó, me lo encontré en el baño, ¿no? Literal así. Ah, qué huele, Dave Weckle, no manes. Qué cagado. Bueno, sí estaba muy cagado, ¿no? Este, y por algo que veo de la técnica de Álvaro López es que se nota que copió demasiado a Dave Weckle. Que, ojo, no está mal. Yo siempre les recomiendo a muchos de los bateristas que me preguntan, copien. Vean lo que están haciendo todos los bateristas. También por eso este es el fin de este tipo de videos. Para que ustedes conozcan más gente y así mismo vean qué es lo que está haciendo y róbense frases, ¿no? Va a enriquecer demasiado su vocabulario. Y ya de tener una frase, ahora sí háganla de ustedes. Cámbienle, tal vez, notas, cámbienle el tempo, háganlo entrecillos, etc. Todo eso los va a enriquecer demasiado, demasiado. Y supongo que esto fue algo de lo que hizo Álvaro. Aunque Dave Weckle usa más tradicional, no influyó mucho. Pero tiene muchos remates, muchos fraseos que son muy, muy, muy similares. Incluso hasta el acomodo de la batería es muy similar, ¿no? Y Dave Weckle también le encanta Yamaha. Entonces, yo creo que por ahí va mucho esto. Vamos a ver a su hijo que les adelanto un poquito. Yo también ya lo había visto anteriormente. Y también se ve que es 100% su hijo, ¿no? O sea, el desarrollo y los fraseos que hace son muy, muy, muy similares a los del maestro Álvaro. No sé si me doy a entender un poco. Es como de mucha frase tranquila, no necesariamente meterlo luego el virtuosismo. Ay, con Abraham Labouriel. A ver, vamos a ver esto. Es lo que les mencionaba. Wow, no había visto este video. Estoy impactado. Vean cómo esa comunicación con el bajista, ¿no? Cuando apareciera que es esto, ¿no? Que Abraham Labouriel voltea y le dice, déjame solear, ¿no? Y ahí luego, luego entiende el maestro y bajamos. Y ahí es donde empieza. Y nuevamente ahí el maestro le dice, cámara, sigues tú. Y aquí se tiende. Vean este video también, la verdad, amigos. Este, buscan en el canal del maestro Álvaro López. Se llama Otmar Ruiz, Abraham Labouriel y Álvaro López. Solo de piano, el solo de piano lo vimos al inicio y está larguisísimo. Y bueno, pues vamos a terminar a ver algún video más. Este, quiero ver alguno como tipo clase. No lo llegué a encontrar ahorita que lo estábamos viendo. Estudiando a Woody Rich, imagínense. Muchos de estos remates que hace los famosos Chops son evidentemente en seisillos. Hay un remate muy específico de Bull Rich que son por tresillos, taca, 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 y se empieza a mover por la batería, ¿no? TAROLA TOM DE PISO TAROLA TOM DE PISO TAROLA TOM DE PISO Bueno, aquí la verdad no sé qué es lo que estaba estudiando de Bull Rich. No se me hace tan, tan, tan Bull Rich, pero igual y más bien no entendí el fraseo, ¿no? Pero bueno, este, no cabe duda que está lleno, lleno su canal de músicos y de talento, así, grotescamente. Esto es una pequeña cápsula para tal vez dar unos ejercicios nuevos de lo que estoy estudiando. Siempre es bueno combinar los rudimentos con fracciones simétricas. Les voy a dar un ejercicio básico sobre un talcillo simétrico. Eso es básico. Vean, algo que les menciono mucho a alumnos que tengo, que ahorita, por cierto, si necesitan clases y están en sus casas, les voy a dejar por aquí un teléfono por si me quieren contactar. Pero algo que les menciono mucho es que vean siempre sus manos. Vean al maestro, no está haciendo esto, o sea, está básicamente, ni siquiera su torso se mueve, está solamente moviendo muñecas y brazos, pero de una manera muy, muy natural. Eso es lo que siempre les menciono, que cuando toquen, estudien, vean sus manos, qué es lo que están haciendo, que no estén haciendo esto, porque pues esto es un poquito de mala técnica, es desarrollar un poquito primero muñecas y los brazos solamente se abren para llegar a la batería, pero no hacer esto, ¿no? O sea, el maestro no hace esto. Este es un pequeño, pequeño análisis del maestro, porque bueno, podríamos estar aquí horas y horas viendo sus videos, dónde ha tocado, con quién ha tocado, con quién ha grabado, y nunca vamos a terminar, ¿no? Bueno, yo sin duda lo considero uno de los mejores bateristas que hay en México. Espero y sea útil mi video, que les haya gustado, que hayan aprendido, obviamente, y después también vayan a ver al maestro todos sus videos. Los invito también a que se suscriban a mi canal, se suscriban, perdón, no se desuscriban, se suscriban a mi canal y vean también ahí lo que tenemos nosotros. Este, hacemos, como les menciono, reviews, tutoriales, un poquito de clases de bajo, algunos cómicos, etcétera. Está muy entretenido el canal, así que espero tenerlos ahí pronto. Like, compartan si les gustó, igual pueden comentarme aquí abajo a qué baterista les gustaría que analizáramos o que viéramos más enfocado. Y bueno, yo con mucho gusto, saben que siempre les contesto todas sus dudas, los mensajes, y hasta la próxima. Sigan en Instagram y Facebook. Y espero estén muy bien en estas épocas, muchachos. Espero y este video lo veamos unos ocho meses después y digamos todo pasó y estamos bien. Saludos, que estén chidos. Eso es algo que vi que también tiene un estilo tipo Dennis Chambers, que juega mucho con los platillos. Lo siento como si tocara platos y en eso aprovechara hacer unas notitas fantasmas y después reventar otra vez, ¿no? Tú ves, eso es así el 1% de lo que hace el maestro Álvaro, ¿no? ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.